Mi primo 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 para Adelancito, de parte de su papá Luis Carrillo, con todo el mundo, le mandamos el saludo, claro que sí, ¡échenle huevito! ¡Por los hombres de Chayo, eh! 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 ¡A veremos! ¡Por los hombres de Chayo, eh! A ver qué les parece esto para todos y cada uno de todos ustedes